Los personajes valen dos pornos Hola muy buenas a todos mis queridísimos lol estamos aquí en... Apex Madre mía la ventana en el porno que me ha salido El fornite pa los del barrio chicos Menos mal que no estaba... Vale Parece que se oye bien Parece eh, parece No he puesto ni twin ni nada, ya no pongo ni twin ni nada Ya ya, va siendo mierda ya No no no, lo voy a poner Lo voy a poner, lo voy a poner, lo voy a poner Con el ordenador que no tiene dos letras Lo voy a poner Puedo escribir Apex Ah Porque no es tu turno Lo puedo preservar luego, ¿no? Puedes rastrear balizas y rastrear gente, ¿no? ¿Qué? Puedes rastrear balizas que te salen El mapa con el tío ese ¿Con el mío? Sí ¿Con el chapi? Sí, con las chapas, tío De chapas Maravilloso Mierda, no puedo poner dos puntos Eliminación una Eliminaciones dos No entiendo eso Nadie lo entiende Lolicón, ves Madre mía Oh dios, no Lolicón, no Otra vez Para allá Que sí que puedo delegar ¿Cómo delego? Toma Josema, eres el líder ¿Que yo soy el líder? Madre mía Chicos A invadir la nave No, 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 por favor No Josema, delega ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esa nave es mía, perras Ángel, nos vamos, eh Mantene, Ángel, vámonos Ángel, vámonos Adiós Pero que hijo de puta ¿Cómo lo has hecho? Nos podemos soltar ¿Dónde estáis yendo, Brian? Vale, te veo Aquí, a las casas que tiene nadie Voy Aquí, al bunker Ir al bunker Que hay cajas ahí Esto es la leche Esto que te puedas soltar de tu compañero Y dejarlo todo abandonado Chicos, tengo una escopeta de más ¿Quién la quiere? Yo tengo arma ya, eh Hostia Joder, no he encontrado todavía nada Aquí, 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 Brian O sea, nada de arma, quiero decir O sea, todo lo demás, madre mía Josema tiene, Josema tiene Vamos Eh, mediquito Yo te protejo Confía ¿Qué cojones es el círculo ese pequeño? ¿Qué círculo? Mira del mapa Hostia, no tendrás munición roja, ¿no? Si, la necesito La marrón la tengo yo La roja es de escopeta, claro, te la dejo, Josema Me he dejado la escopeta Josema está yendo en dirección contraria Ya, pero aquí hay cosas Podemos, nos da tiempo Tenéis un pechete ahí delante Hostia, un pechete azul Hijo puta Perdón ¿Un qué? No te he oído bien Te puedo dar las gracias No, me cago en la puta madre ¿Quién quiere...? Toma esta No, espera, espera, espera No, 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 no Hola, tío, la suelto sin querer Devuélveme mi metralleta ¿Qué? ¿Qué? Que venga aquí ahora mismo Josema, si ya tienes munición Josema la metralleta, eh No tienes munición Yo tengo 60, Josema Devuélvemla Te la cambio, te la cambio ¿Tenéis una...? ¿Tenéis un arma de...? Toma Suéltame la metralleta, porfa Que le ha metido mierda Aquí hay munición roja, eh ¿Dónde? Aquí, aquí, Brian Espera, toma Ocho ¿Los pagamos? ¡Oh! ¡Dios! Brian, Brian, al escudo, Brian, métete por ahí Métete por ahí, al escudo Vámonos fuera, vámonos fuera Vamos a por ellos, ¿qué le he hecho? ¿Qué cojones? Vamos a por ellos ¿Cómo que no? Vamos a por ellos Me pongo el esquido y vamos Espera, 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 espera Esperadme, esperadme, esperadme Que voy, que voy, que voy Le estiré una granada, eh Atrás Te juro, eh Te arriesgues, que no tienes nada Anda a mí primero, que tengo el escudo ¡Oh! Ha entrado con la laster ¿Lo matáis? ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vamos, Brian! No puedo, tío No tengo armas Y la escopeta está... Muy mal me parece que un tío nos mate La verdad es que ha sido solo él, eh Sí, sí, sí No, no, a ver, están sus compañeros Pero ha llegado y nos ha matado a los todos A los tres Teníamos que haber avanzado Ya, a ver si tuvieras un médico que curara Sería algo distinto Pero bueno Bueno, podría haber sido peor Podría haber Podría haber ¿Por qué no salís? Ángel, que mi cara es grande ¿Por qué no salís? ¿Por qué no salís? Josema, no me entiendes Tienes que minimizar la cámara Que es muy grande La cámara y el marco Espérate, a ver si me toca alguna chapeta o algo Es que no sé qué hacéis dentro del partido Brian Que no estamos en la partida No, se carga Ah Me ha tocado ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía el favo este? Vista previa, épico Metales de fabricación ¿Alguien sabe para qué sirven los metales de fabricación? Vamos a hablar de la skin supongo Con personajes Vale, 750 ¿Cómo está la moneda Apex? 750 10 pavos Bueno, 1000 10 pavos Uy, Dios mío Ay Josema, ¿por qué haces spam? ¿Spam de qué? Porque el spam se hace ¿Spam de qué? Ah, ¿qué ha hecho? Una story No, les he dicho directo A los chicos que tenemos en el canal O sea, en el... Ah, de hecho no lo he puesto en el canal de Discord Que lo ha dicho Pero el grupo este de... Alguien se ha salido Yo, me ha tirado Como siempre Joder Si es que los servidores van bien Nos ha puesto con un guiri Ah, ¿por qué? ¿La habéis estado preparado a empezar? No Claro Yo estaba en preparado ¿Por qué no iba a estarlo? Ay... No sé, yo no estaba Si nos salimos nos va a poner penalización No creo Si nos salimos a mitad de la partida Bueno, Brian intenta ir entrando Nosotros hacemos una Es que... Es que... Me da tiempo 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 Se ha ido a empezar Ángel ¿Tu le dices a veces como robot? ¿Qué? Si tu le dices a veces como robot ¿A mí? Sí Es que cuando tabulo el juego No sé lo que pasa No tabules que el juego explota Ya, ya, ya Es en plan como que el Discord El OBS y todo Es en plan de Hostia puta ¿Quién es el chaval este? Ese ha metido dinero Te lo puedo decir ya Me parece que no te voy a decir la... Soy el líder de salto Como siempre ¿Dónde quieres ir, Ángel? Dímelo Yo que sé Que no me vayas ahí, Josema No, no he ido yo ahí ¿Me has señalado el otro? Sí El otro está loco Está para allá ¿Allí? Yo que sé ¿Qué más dará? ¿Dónde vas? Al punto ¿No? ¿O vamos allí? Josema, no cambies de sitio en mitad del vuelo, por favor ¿Qué pasa? ¿Tienes un... Hay modos? Hay mucha gente... Hay mucha gente a la izquierda Adelante de nadie, eh Estos edificios son nuestros ¿Estos son cajas? No, no No va a haber una mierda aquí, ya verás ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Mal Ah, vale, entonces... Genial Se queda agarrando todo el rato el juego, tío No sé por qué Me comió todo el bordillo de... Aquí hay una pistola aquí arriba, eh Pistola de mano Este tío no tiene nada Bueno, a lo mejor corre sin Sin armas Es que lo de correr sin armas me parece muy tryhard ¿Ya os estáis yendo, joven? Corre, Ángel, Ángel Que hay que hagas ahí Tío, ¿cómo sois capaces de impulsar el shift y el control a la vez, Brian? Yo no lo puedo Yo es que he jugado en mando Ya, pero... No sé, tío Hay que agacharle de una manera muy rara, ¿no? Vamos a hacerle caso al tío este Que parece que... Es nivel 10 Así que sabe más que nosotros Solo por la... Tengo la pistolita con mira ¿Tú te crees? Una pistolita con mira Las balas... ¿Alguien sabe si las balas tienen gravedad en este juego? Pues intuyo que sí Hay cosas aquí, ¿eh? Sí, yo tengo miras y cosas Por si alguien está interesado Josema Espera, te voy a soltar un montón de cosas A ver si te vale alguna No, ya te... ¿Perdón? Sí, es el half one Te ha pedido un cargador A ver si te vale esto, Josema Algo de eso Eso creo que sí Y eso creo que también No Eso no Eso no No es ya nada de esto A mí yo creo que no No Es que llevo dos armas de energía Ah, es que son dos escopetas, tío ¿Tenéis un arma que no necesite la roja? La munición roja de sobra Yo tengo una Cámbiame la escopeta por esto o algo Ya, pero es que tengo la escopeta también Pues dame otro arma Pues nada, da igual Buf, es que tengo muy poca munición roja Ah, mira, este usa otra Bastante poco me está gustando esto, eh Ah, mira, sé que tenéis una metralleta Sería imbéciles Tengo una pistola que pone mariquita Date por... ¿Estás jugando sin nosotros? No, estoy esperando Creo que tengo una skin que se llama mariquita Acaban de disparar Creo que detrás, eh Arriba, 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 arriba Oh Te han disparado Te están disparando, Joséma Sí Ah, vale Claro, si es que he dicho arriba Métete dentro, métete dentro Si estoy dentro Lo que pasa es que no puedo subir hasta donde estás tú No, 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 que estoy aquí, estoy aquí Estoy siguiendo a este hombre, eh Pero si es que están arriba Que están arriba Bueno, pues eso Claro, como los hombres Este va a luchar Que tiene skins, Joséma ¡Deçras! Madre mía ¿Quién es este? Ah, tú Yo no sé ¿Yo? ¡Reviveme! Por favor, corre, 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 corre Que nuestra vida va a morir Está muriendo, eh Corre, Joséma Corre, 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 corre ¿Dónde está? ¿Ya lo ves? Voy en 7 segundos Mira aquí, hijo de puta Me cago en la puta, madre ¿Ha matado a alguien, compañero? Detrás ¡No! ¡Me ha empujado! ¡Hala, qué perra! Arriba, Joséma Quedaba una arriba Le he pegado dos escopetazos ¡Hala, tío! ¿Has matado? Sí Quedaba una arriba Le he pegado dos escopetazos Está tocadísima, eh Si subís la matáis ¿Está arriba? Sí ¿Dónde he caído yo? Arriba Justo arriba hay una ¡Hija de puta! There's one in the roof Yo confío en este Pavo demasiado, eh Vaya Va a morir Va a morir Muere Ojo, controla No, no ha muerto Oh, ha muerto ¿Qué hace esto malo? ¿Qué hace? Ah, que se está desangrando Pero no sé qué hace jugando todavía Si hemos muerto todos Pues nada A jugar contra Brian Contra, ¿sabes? Contra Brian ¿Te imaginas? Ojo Con su cuenta secundaria Ayer No sé cómo se me ocurrió ¿Eh? ¿A ti ocurrió siete cosas? Ya, es que se me Mira Me picaba dentro de Dentro de la oreja Y tenía un palillo chino a mano Palillo de madera A mí si ves el directo lo ves ¿Vale? ¿Me lo vas a enseñar lleno de ferumen? ¿No crees? Ahí está limpio Pero me picaba tanto Que hice así Y creo que me he hecho hasta herida Chaval Y yo esta mañana Me estaba cagando la hostia En plan de ¿Tú crees? ¿Tú crees que ha sido buena idea? ¿Eh? Es tonto O sea, hay niños que no han nacido Pero si esto grande la cosa esa Que si, que si, que si Que hice así Y encima lo peor es que está afilado ¿Ves? Yo en plan de Hay niños que no han nacido Porque tú estás aquí desgraciado Y te metes eso en la oreja Eso Todos los días ¿No está Ángel? ¡Ah, me ha echado a mí ahora! Maravilloso Es que haces trampas, Ángel No, sí que estoy Ah, vale, sí No te vi, ¿eh? Vale, vale, vale Sí que estoy Estamos los tres Voy a ser útil, ¿vale, chicos? Voy a coger un médico Que de verdad cura No me quites a Gibraltar, cabronazo, ¿eh? No, 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 no Cógete a Bangla Lore ¿A quién? A Bangla Lore ¿Esta? Esa de ahí Esa de ahí Esa es una mierda, en realidad Tío Bueno, dos médicos y un tanqueo Esto, tío Es que me gusta el Moana Aunque el escudo es bastante inútil Todas las veces que lo he usado Eso también te lo voy a decir Que sí, que sí Que menuda mierda de tanque que hay ahí No, a ver O sea, está graciosete Porque lo pones Pero las balas no lo atraviesan Ni las tuyas, ni las enemigos Ah, los ledivinados Es cuánta gente has matado con ese personaje Claro ¿Qué? Claro Ah, me entero Eso no lo he entendido Lo que no entiendo No No, 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 no Soy líder, va Es que siempre lo cedo Es que no me gusta nada ser líder Nos lo vamos delegando No, es Brian, es Brian ¿Quieres ser líder? Venga, va Brian, Brian A la sartén gigante ¿Qué dices? ¿Aquí? Ahí, 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 ahí Para, ahí hay gente, eh Bueno, pues Allá, chicos, allá Tú confías en mí Elige tú Mira, allí, allí nunca hemos ido Allí nunca hemos ido Estando lejos Allí han llegado, ya Allí no han llegado Aló, pájaro Vamos mal, eh ¿Ah, me está huyendo? ¿Trayan? ¿Trayan? Espera, espera Me ha petado el juego ¡Ay, no! ¡Despérate! ¡Rápido, rápido, ángel! Va a crecer el juego ¡Hala! Con la cara Pero si me sale que estás jugando conmigo Pues va a crecer el juego ¿Josema? Ahora estás jugando a Apex Legends ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Ha pasado algo? Vale, vale Jope, Brian ¿Me ha echado la partida? Sí No estás Me ha petado, tío ¡Josema, que hay un montón de cajas! ¿Te acuerdas? Vale Déjame algún arma Porfa Me están dando unas ganas intensas De llevar al GTA Tienes un arma ahí No, el problema estará Una gana intensa De llamar a otra persona Para jugar Jope, pues no entiendo por qué ¿No hay más cajas aquí? Prueba a reiniciar ordenador o algo No, no, que es el juego este Aquí abajo Pero marcamela, maricón Ahora vengo que reiniciar la mierda esta, tío Pobre Brian ¡Nope! En realidad Eh, Josema, espera, espera, espera ¿Tienes una Magnum? Cámbemela Tengo una mofambique Cámbemela Toma eso Toma, toma, toma ¿Tienes munición verde? Sí, 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 sí Verdes están, verde también Eso no es verde, hijoputa ¿Te he dado verde? Bueno, pero aparte la que te he dado Toma, toma Toma, eso también para ti ¿La verde no la quieres entonces? Esa no ¿Tú te sabes los colores? Algo Es que el escudo lo voy a quitar porque Creo que me ven demasiado Escudo Munición No me cabe ya Joder No necesito escudo ya Ángel Voy ¿Los has visto? Creo que sí Yo en estos juegos me pongo un paranoico Ese es el problema Allí no hay nidios Pues vamos allí Estamos, pero Estamos yendo muy bien Vamos y volvemos a la casa y nos escondemos Que no, tío Aquí no hay que esconderse ¿Que no? En este juego hay que jugar bien Que no Esconderse ¿Algo? Yo quiero esto ¿Qué es lo de francotirador si lo quieres? Creo que no me vale A ver No No es para este arma Es que aún no entiendo bien para qué son las armas ¿Con las armas? Pues a ver, Ángel Para que eso El juego consiste en lanza raros No te jode ¿Para qué equivale cada cosa en las armas? Ah, pues cargador, culata, mira y precisión supongo Ya, pero cada cosa no es para un arma concreta No, no, claro O sea, que cada cosa es para un arma concreta Eso sí, eso sí Pero te sale Te sale muy mal Yo iría al globo Ahora mismo tengo una magnum con mira Te puedo pegar un José, me está yendo inicio en contraria Ya lo sé, ya lo sé Pero voy a abrir las cajas ¿Allí hay? Dice, tenemos tiempo ¿Qué es un longbow? Vámonos, vámonos Vamos al globo, Ángel Uff Eh, Josema ¿Tienes munición de la verde? Tengo Sí, pero corre Tengo un súper francotirador, eh Pero de la verde oscurica De la verde azulada Eso ya no sabría decírtelo Tengo un súper francotirador, eh O sea, con Con No vayas Vas muy abierto Ahí nos están viendo caer Si hay alguien en este valle Ya nos ha visto Me ha petado el juego ¿Hola? No fastidies ¿Tú también? Se me ha quedado parado Josema ¿Me escuchas? No fastidies Otro que se me ha caído ¿Me estás escuchando? Te veo flotando Y acabas de desaparecer Sí, sí, sí Habéis muerto todos Se les ha caído los servidores ¿Qué va? Yo sigo jugando El juego va bien Eso te iba a decir Pues voy a hacer de sniper ¿Qué te parece? A ver cuánto duras Bueno Mientras podemos contar unos chistes Ángel Puedes proceder si quieres Puedes jugar Juega con Brian Claro Es lo que voy a hacer Si me deja Pero Ángel Suicidate y ya está Admite Que tengo un buen arma Los hombres Brian No se suicidan Los hombres luchan Que tengo un arma bonica No me ha suicidado Que se mato de sorbino Que sale corriendo Así que cállate Si mato a uno Me suicido Va Lo prometo ¿Y si te matan a ti? Pues entonces nada Falta, me suicide Buen visto ¿Ves? Un genio Estoy viendo disparos Ah, pero vas a ir Hacia los disparos No O sea, es que tengo Un francotirador Pero una mira buenísima O sea, veo desde muy lejos Entonces quiero pegarle Un tiro a alguno Desde muy lejos Que se quede muy rayado Y desconectarme O así, no sé No, pero le quiero pegar Un tiro a alguien Muy lejos Pues que sepáis Que el Mirage ese ¿Quién? El Mirage Creo que me han visto Hay una leyenda Que se llama Mirage El Mirage Supongo que sea el Mirage Como que una leyenda Eso es un juego, ¿no? Sí, un jugador Ah O sea, un Ya lo diré, un jugador Un personaje Un personaje, hostia Te ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha costado, ¿eh? Pues ese Tiene una ¿Cómo se llama? Una especie de Ulti Que es en plan Se multiplica No sabes cuál es el verdadero No sé qué no haces Metiendo 50 euros O los que sean Para comprarte ese personaje Ya ves Es que Mirage Es como reflejos O algo así Espejos No sé Mirar En otro idioma Supongo que a lo mejor Es como Ya lo diré ¿Espejismo? ¿Puede ser espejismo? Estoy esperando Que aparezca alguien Con el control pulsado Agachante la maleza Ahora mismo ¿Te vas a poner más una o qué? Ahora mismo Si me invitas, sí Ahora mismo Ahora mismo Yo soy bastante guarro Si puede que estás En otro grupo Pues yo no veo Nadie aquí Pues te invito A ver si Mierda servidores, ¿no? Espera, espera, espérame Uno No, estoy fuera Voy a morir Ya estoy Que voy, eh Ah, que ya Empezar No, empezar a jugar sin mí Pero estoy fuera del círculo Tengo que acercarme Ah, no, que si no Le da a Ángel No podemos jugar Claro, claro La cancela Si Ángel va a morir enseguida Ah, pero yo salgo en el mismo Claro Porque seguimos en el mismo grupo Ah Ah, pues lo siento Eh Vale Bueno, no sé Voy a ir un poco así A lo bruto Dispara al cielo A ver si te ve Mira, he visto He visto a uno Entrar Ah, pero estaba entrando tú Si estaba entrando Cuando se pone en plan Voy a ver si me mata Se carga uno Viene otro Se lo carga también No, puedo esperar Puedo esperar Puedo esperar a que salga Sí, y no lo habréis visto Puedo esperar a que salga Porque Parece que está yendo Por el otro lado O sea, si está yendo En la misma dirección que yo Va a salir Porque puedo meter un tiro En la espalda Luego se girará Me matará con su pistolita Y se acabará En la espalda En la espalda Pues no hay nada más guarro Hombre A ver Si te crees A ver, hay que jugar táctico Hay que jugar táctico Lo reconozco Yo me voy a otra sesión No sé más Vente, te invito Espérate, si va a acabar Ángel enseguida Si le van a matar Tu apoya a este Oh, no Ojal, tío Salte, coño Que queremos jugar Luego te quejate Que nunca jugamos Pero juega Eliminadme No me podéis eliminar de eso No, porque lo has creado tú Capullo Yo no me quejo Ojalá se te crease a ti Y digas Vaya, tengo que esperar otra vez Pues lo haré Y viene a gusto Mira, hay un pavo aquí Voy a matarlo O no No sé Podemos efectearle, creo Eso iba Mira, Josema Podemos efectearle la partida Eso iba a decir Que podéis venir A verme Ah, pues vamos a ver Y así se ve Así se ve en el streamen En el streamen Streamen Es lo que hace un No, pone F ver Ver, pero ver el personaje Ver sus habilidades Eliminaciones Sin datos Sin datos No puede entrar en su partida Para verlo ¡Uy! Ya está ¿Ángel? 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 ¿Ángel se le ha caído? No, 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 no Que le he metido un tiro Pero no le he matado ¡Ah, está detrás! Yo me he imaginado en plan Uno, que le he metido un tiro Y me he cargado a los 50 Que gana la partida No, 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 no Que le he metido un tiro a uno Le he metido en la espalda Le he quitado como 80 y pico de vida Pero Lamentablemente Sigue vivo Porque no le he metido otro Si le voy a meter dos Lo mato Ahora es que me estarán viendo Ahora es que saben dónde estoy Pues yo tengo la duda Con el tío este El rastreador Si tú estás en una casa Y hay enemigos arriba ¿Puedes verlos? Supongo que sí Es que no sé lo que hace el rastreador Rastear Hombre, a ver Madre mía No sé qué hace el rastreador Coño, rastrea cosas Muero Bien Yo he muerto Ya está Vale Pero el me con tira uno ¿Ya estáis listos? Mira, habrá ya con el mochuelo Ahí en el brazo Yeah, yeah Si apuntas hacia arriba Sí Tiene una zona de rastreo Que es enfrente de él Donde Bueno, hay un señor diciendo cosas Que José Malvaza en mi caso Eso Hola, Salti Hola, Saltibol Gracias por tu presencia Eres bienvenido En este nuestro streaming Hoy, mañana y siempre Entiendo que eres un experto en este juego ya Como todo el mundo Vale, a ver ¿Qué me cojo? ¿La Bright o la Bright? La Bright no José Malvaza no José Malvaza no ¿Por qué no? Porque tu voz se parece a la S. El Capo Dejad de decir eso Por favor Dejad de decirlo Todo el mundo lo dice ¿La de Ángel? La mía Todo el mundo dice que me parezco a la S. El Capo Yo la admito Que se va a parecer a la S. El Capo Que te vas a hablar de la S. El Capo Te están troleando Admito Escúchame Que sí Vosotros porque me conocéis de toda la vida Pero me lo han dicho muchas veces Entiendo Que como yo le veo mucho Y yo No tengo personalidad propia Me adapto a la voz esa Pero de ahí a decir Que me parece tanto Que te juro No os lo vais a creer Me lo dicen mucho Porque tengo ¿Dónde queréis saltar? Que tengo Me da igual Deja de echarte flores, Ángel, hijo Que no me he hecho flores De hecho Me parece mal No quiero Que no he hecho flores Cogones Brian Te vas a jugar a O sea, vamos a los puentes Para que no te vean idios ¿A qué puentes? No, vamos a... ¿Qué? ¿Es que Ángel? No sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo media de 5, dices? ¿Cuando juego? ¿Qué dice media de 5? ¿A qué puentes? ¿Es que hay 10 puentes? Joder, 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 joder En la boquita Madre mía, cuánta peña ¿Ahí? Yo qué sé, tío, Josema Tírate yo donde quieras Y tratas pasar este Pero ahí nos vamos A la derecha ¿Pero dónde vas? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que será imbécil Madre mía Hasta luego, chicos Hijo puta ¿Dónde está? No sé Pero ves toda esa gente Que está en la nave Ya tienen todas las armas Josema Él es la última vez Que diriges, ¿eh? En mitad de la guerra En mitad de la guerra En mitad de la guerra En mitad del campo de batalla Ya pedió sin armas Es que lo mató ¿Tienes algo? Yo me voy con Brian corriendo Yo también, yo también Yo tengo una detalladora Y ya está Tengo una pistolita Me voy corriendo con Brian Brian, espéranos Sí, ahora no Pero si yo Ay, Dios Qué enfadica eres La culpa no es mía, chicos Yo sé La culpa es 100% tuya En una escala En una escala Culpa tú Tú estás en lo más alto ¿A cuánto estáis? Y marco aquí A nada A 200 metros Ay, ¿cómo lo ves? Porque si apuntas Hacia el sitio Donde Brian ha señalado Se ve Los metros ¡Hola! Déjame algo Porfa Dejad un cagado Iba a decir Aquí hay cosas Aquí hay cosas Y estoy en todo el círculo ¿Sabes? Hola, Feli Hermano Hermano Ángel Llamarle hermano Ángel Más que si eras El tuyo es los mierdas Hola ¿Tienes armas esas cosas? Sí, pero... ¿Quieres munición de alguna? Sí, necesito munición verde De la que son dos balas Ah, no Sí, bueno, toma 80 Me parece bien O sea, la uso yo también Pero te puedo dar 80 Vamos con Ángel Digo con Ángel Con Brian ¡Uh! ¡Uh! Creo Josema Josema A nuestra izquierda Yo corro como una perra Ángel Ya, pero Los tenemos al... Les tenemos al edificio De la izquierda Me importa la mierda Yo me voy con Brian Yo me estoy aquí hinchando A luz ¿Qué flipas? Arenas doradas Han tratado bien De imitar El nombre de sitios De Fornite Pero tampoco Les ha salido tan bien Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí hago Toma Al final has podido ver No sé, Celia Tío, yo sin el robot No soy un nada Tú no eres nada Probablemente Brian Ya habrá looteado Todas las casas de aquí Hombre, eso seguro Pero... Brian, nos has dejado algo A la fuerza algo se ha tenido que dejar Ay, perdón ¿Ves? Eso también lo imita ¿Ves? Mal Culpa mía Adiós, Josema ¿Desde dónde? Se supone que tenemos que intentar salvarle ¿Sí? No le tiene una mocha a uno, eh Yo no le he dado Dios, que ha sido eso Algo muy grande Ya te lo puedo asegurar Ha roto la puerta ¿Que como que ha roto la puerta? Que la puerta Estaba abierta Allá, ¿no? Yo no la he cerrado Vámonos, 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 eh Que sigue, sigue, sigue Yo me quiero ir ¿Cuántas veces habéis muerto ya? No sé, ¿4 o 5? ¿Quién lo ha dicho? Te lio Eh, hay gente enfrente, eh La casa de enfrente Eh Hay un franco ahí Le he metido a uno, eh En las piedras, eh En las piedras de enfrente de casa Pero, cabrones Joder Hay uno que está muy tocado Sí, pero Es jodido la cosa, eh Nos están Nos están acercando Nos están cazando, eh Vamos moviéndonos, vamos moviéndonos Granada Espera, que tengo que recargar el escudo ¿Qué cojones ha sido eso? Mmm Ahí va, pues sí que se rompen las puertas Un señor enfadado con nosotros Esto cada vez daba miedo ¡Uh! ¡Uh! Que no, que sí, que nos están pegando Creo que están detrás ¿Has estado juntos? Aquí, 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 aquí Detrás, detrás, detrás Detrás, Brian Detrás, ¿dónde? Fuera, adelante No lo sé Ahí, están, delante, están, delante Están, ¿dónde, antes? ¡Jos de puta! ¿Te da tiempo a animarme? Tranqui, toma, Ángel Un mediquill, ¿vale? Un patas Espera, 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 espera Espera, espera, espera Que no puedo, que no puedo Eh, que caen misiles Que caen misiles Detrás, delante, delante, delante Nada, ya da igual Madre de Dios Esto es, esto es gafa, colega ¡Puff! Al nivel 23 ¡Me cago de puta! Eso no vale, eso no vale para nada Eso es solo experiencia ¿Hemos muerto todos ya? Sí, hemos muerto todos Loco, que poco al des el capo Veis, el tono de voces es igual Dios, creo que te amo Josema, escúchame Cualquier cosa que leas del chat Vamos a hacer una cosa No leas el chat Porque todo lo que leas yo Todo lo que leas tú Lo he leído yo hace un rato Sí, Ángel, Ángel, Ángel Levié ¿Ah, sí? Yo soy minero Josema, todo lo que has leído tú Lo he leído yo antes Así que, lo leas Ya leo yo ¿Estás hipeando con él es el capo? ¿Qué? Este, que se, que, que, no sé Se está tocando conmigo Sí, eso te iba a decir Voy a dejarle, ¿eh? A ver, chico, que Tendrás mejores cosas Con la que tocarte, ¿no? Con la mano Tienes que tener primas solteras O algo así, o Josema, ya, se acabó Vale Fin Que, te iba a hacer Yo te iba a decir algo Y se me ha olvidado Que no leas el chat Que me debes 5 euros Que no leas el chat No, tú me debes a mí 10 euros ¿10 euros yo de qué? De la ñam, ñam, ñam ¿Qué? Pero si yo te deje a ti 10 euros Hijo de puta Ya, y valía 20 Por lo que me debe 10 ¿Perdón? Josema Que me debe 10 euros Que no va en broma Josema, por Dios A las primas no se tocan A ver Ya hay un dicho Que cuanto más prima Más más rimu Sí Pregúntale a tu prima Lourdes Que buen momento aquel Me cago en la puta Que buen momento aquel No me acuerdo de eso Estuvo gracioso el momento Sí, Ángel y Rubén hablando de Buah, esto que pedazo Es mi prima Es mi prima ¿Qué? ¿Qué va a ser tu prima? Coge y le enseño la foto De mi prima de comunión Y dice ¡Hostia! Venga va Os lo voy a delegar En bañador ganaba Sabiendo que es parentesco tuyo Pues Es mi tía Ya Es que eso suena endogamia O sea No me falte Chico Brian Salta O sea Josema Digamos que tus genes Mejor que se queden ahí Brian Brian Ya está yendo un huevo de gente Ha sido una mala idea Metete por el puente Por el puente Madre mía Vamos a morir También te digo Vamos a morir Ha sido Ha sido un placer hermanos No pasa nada Ha sido un mal sitio Seguidme Seguidme por aquí A veces se gana Seguidme por aquí Joder Teníamos que ir a la misma No había nada Vale, aquí hay una pistola Ya la has pillado tú Tú que no sabes disparar Vámonos Brian, voy Que me quedo Torado Que cabrón Con él Bueno, claro No tienes tu ulti Tienes una tirolina Super grande Madre mía Me está subiendo el cocio No nos sigue nadie Claro Bueno, cocio no No he comido Hoy me comió Un puré con arroz Tío No, sigue Aquí pasa gente Porque le echas arroz A todo No, porque había puré Y dicho Es que me sabía poco Llego allá algo Y dice Sí, he hecho arroz antes Y le echas arroz Algo que sabe a tanto Claro, como el arroz Tiene un sabor Que impregna tu paladar Eh, el arroz blanco Tiene un sabor Que impregna tu cuerpo De una manera Sobre excitativa Le echas arroz Al puré Aquí Al bunker Vale Ay, Dios Habrá que correr Yo he comido arroz Tres delicias Y creo que pollo Cajón ¿Por qué chuleas con eso? Pues tío Porque me gusta Muerme con el ganchito ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está Brian? ¿Dónde está Brian? Ah, vale Está Atlas Uh, esa armadura es mía Estamos yendo muy por el medio Durante Ah, ya me han disparado ¿Ves? Sí, sí, tranqui Es como estamos en el medio ¿Desde dónde? De la derecha creo yo Joder, pues se ha durado primo Cierra la puerta A lo mejor era ahí Ayuda, ayuda Ay, ay, ay Hay que tirar la granada ahí dentro Es maravilloso, eh Eh, detrás Ande, va Gilipollas Mira cómo corre Detrás hay otro ¿Otro? Otros dos ¿Queras decir? Dos Bastante triste de ver es esto, eh Yo te cubro Brian Ponte detrás mío No tengo amo Ah, que tienen un cacharro estos que cura Oh, me mandan al lobby Esto es maravilloso, eh O sea Estas partidas Este juego Este Es que dime tú ¿Qué hago con una mierda esto, tío? ¿Te lo digo yo? Nada Ir a por nuestros banners Joder, es que estoy Joder, es que estoy Puta, ha morido Ese ha sido un buen intento Te lo concedo, Brian Joder, es que estoy rodeado Está todo el mundo aquí Has pillado una culata Eso es bueno Le podría haber pegado así De codazo en la cara O sea, me hubiera ido ahí diciendo Busca, busca Sigue quitándome Lo único que me voy a robar Va a ser una culata que he robado Ya ves, chaval Nos tiene una mierda Puta mierda Bate el royal La verdad Es que no sabéis Donde caer, tío Y miren lo que pasa Uh, la lámpara Que se ha caído La culpa es de Josema, tío Mierda Se ha podido soltar la mierda La cámara O sea, la cámara La lámpara Josema, es tu culpa Hostia Que me pegue un calambrazo La puta Da igual Tienes mucha masa Como para que el desastre Sea un problema Joven puta madre Ángel Dime Yo me refería a su prima Bárbara ¿Tú qué? Su prima Bárbara ¿Qué le pasa? Que yo me refería a esa No a la otra Nosotros decíamos Bárbara Ah, no No sé Cada cual os la repartís aquí Sin preguntarme ni nada Sin ofrecerme camellos Que tienes tantas primas Ni camellos, ni vacas, ni hostias Esta es pa' mí Esta es pa' mí Ah, a mí que me den Y la guacha también tendrá familia ¿No? Que no, que no Te quiero Marta Ella no ve estas cosas Le da cringe mi voz Normal La voz al es el capo Vaya no le te ha gustado Para ti Me suena Me es muy ofensivo Te sientes ofensivo O sea, ofensivo Es un problema Porque es que siempre De vez en cuando Entra gente 111 eliminaciones 300 Madre de Dios La puta madre Ese Ese hoy no ha tenido cole No, no Está claro que no Ese hoy no ha tenido cole Ese ha jugado un ratillo Vamos a ir ahí Ángel, saltas tú Sí, sí, lo sé Te voy a dejar, vengo Yo he marcado ahí Vamos ahí A mí me gusta la voz de Ángel Me siento rara Celia A ver Las manos quietas Las manos en la mesita No, como los hizo Con las manitas así Es que me ha crasado el juego Otra vez No jodas No fastidies Pero tío A mí no me ha crasado Una sola vez Pues el siguiente soy yo Entonces O él Pues nada Da igual No huele a GTA por aquí José Sí, así me voy a estudiar Está jugando Pero perderéis a vuestro último A vuestro único Viewer Que es Celia Solo está aquí por mí Adiós Joder Ahí está la puerta ¿Qué quieres que te diga? Hicéis un streaming de éxito Pongo uno más Ángel Para la lista ¿Qué quieres que te diga? Hala ¿Pero dónde voy? ¿Con la casa? Eh Peña Peña Dime Peña, ¿a dónde? Allá ¿Vamos? El gancho A ver Tengo que practicar Espera, ¿dónde estás? Ah Desconectándome Si no estás, es verdad Cosema, están viniendo Pues vámonos ¡Vamos a por ellos! ¿Pero qué poco duramos En este juego, de verdad? ¿Pero qué más quieres? ¿Vais a morir? Sí, probablemente Sí, sí Vamos a por ellos Y así nos morimos ¡Ah! ¡Pero qué p*** Madre, hija p*** ¿Dónde estás? ¿Lo has matado? No Está aquí, ¿eh? ¡No, qué p***! Esto, esto Madre mía La que le ha caído En un momento ¡Ay, Dios! Es que me ha pegado Un susto Cosema, ¿tienes botiquín? Suelta botiquín, por favor Había uno fuera No lo he cogido ¡Ay, Dios! Ya tenía Está en la puerta, ¿eh? Voy, voy, voy Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cierra la puerta y cúrame Cierra la puerta y cúrame ¡Josema! No, vale, ya había entrado Vamos, Josema Cúrame ahora Viene por detrás, ¿eh? ¡No puedo! Lo hemos intentado Ya vamos, Brian ¡Puach, tío! Que eres como mi hermano ¡Hala! Que no leas esas cosas Que ya las he leído yo Que te calles Que yo contesto igualmente No contestes Ángel, volvemos al Digo, Brian Volvemos al lobby Sí, sí Ya está, Brian Listo Cuando vengas tú Le doy Ahí lo hemos intentado, ¿eh? A esa le ha caído A esa le ha caído A esa ha pillado A esa ha pillado Esa ha pillado Es que me Te juro que Es que he entrado Estaba a la de izquierda No me lo esperaba Me he pegado un susto Bastante Sí, sí Pero en cuanto No hemos empezado Yo me imagino La cara del ateo Del tío Diciendo Esto, ¿qué les pasa? O sea Ni se cubren Ni nada O sea, van a saco No teníamos miedo A morir Desde luego Apuntamos mal Pero Me he pegado Un buen susto No teníamos miedo A morir, Ángel No teníamos miedo A morir Qué mierda Los shooters Que no sean Overwatch Joder, mierda Qué raza Cualquier shooter Que no sea Overwatch Es bastante basura Sí, claro Por cierto Lo de más Es un reboot Del Team Fortress Vale Brian, tú no tienes criterio Para juegos Cualquier cosa que digas No me afecta Y el otro Y el otro Dársel es una mierda Así que Así estamos ¿Tú tienes criterio En videojuegos, Ángel? Bastante ¿Segur? Bastante orgulloso Estoy Y me quité Para juegos Ángel Pues nada Hazte como Ales el capo Ah, no Que ya dicen que eres Buena Te pinta Te pones una máscara De Ales el capo Y ya está No me Ahí estás juegos, tío O sea No me ofende Porque Que me digas Ales el capo Es un insulto ¿Acaso? ¿Me acabas de decir Antes que sí? No, no he dicho Que es un insulto He dicho Que parece muy raro Y que no me hace Tanta gracia Pero me da Bastante igual No, ha dicho Que te molesta ¿Qué le ha dicho, Josefa? No, sí Me muero Cada vez que alguien dice Que podría poder haber el capo A ver, significa que no tengo Mi propia individualidad Como streamer Claro que también tenemos 84 seguidores De hace dos años Así que tampoco Yo tengo menos Porque no hago nada Pues eso ¿Tú es que dices? ¡Calla ya! Tengo 30 Tú te callas, Josefa La OTA Ya la pillo yo A ti nadie te va A ti nadie te va No te metas Que aún pillarás tú Buena Menos más Chavales Vamos a la artillería A ver si se tira gente Para allá Está peña Está lleno ya La cara de Josefa Se ríe Está lleno Brian Está lleno de peña Pues sí, exacto Porque no tengo más amigos Ahí, ahí, ahí Al lado Ya está Ya hemos llegado ¿Ves? Que no te creas Díselo a ella Hoy estamos picados Los dos Desde luego Joder En serio Que hay un lado Madre mía, tío No hay ni un arma ¿Tenéis un arma vosotros? Yo tengo dos Una pistola Yo tengo dos pistolas ¿Quieres una pistola, Brian? Yo tengo dos miras ¿Queréis dos miras? Yo quiero una mira Toma, te doy una mira ¿Dónde andas? ¿Te lo ves? Mírame A ver, toma Mira, una mira Toma, dispara esto Toma Mira, tengo esto también Tengo esto también No, la mira ya la tengo Oye, dejad de saltarme mierda Y dame un arma Eso no me vale Esto no me vale Hostia, pero esta ¿No tenéis munición de la roja? Espera, toma No me vale nada esto, eh Bueno, me va a quedar alguna Eh, no Aquí no hay nada, chicos Vámonos, vámonos Fuera, fuera, fuera Vámonos ¿Vamos hacia el círculo? Sí, hostia Vamos a ir para allá Pues esto es elegir sin localización Nada más en el círculo ¿Dónde vas al círculo? Porque me comió el muro Eh, pero que yo te quiero, Brian Y a ti no Pues eso Nuestra relación es dispar Sí, Celia, sí O sea Ahora que hay aquí Joder Que te caes Que te ha tenido que venir tu novia, Cosema Hola Está contigo por pena No, ya digo Muy largo tienes que tener el rabo Pues si no Eso precisamente, no Ella dijo Venga, va Pues voy a estar con él un ratito Y luego ya le rompo Y ya está, hombre Tampoco hace falta estar aquí Pero dijo Eh, Ángel Madrid ¿Tienes ligera? Eh, pistola Yo la tengo pesada Sí Pero tengo O sea, tengo de todos esos tipos de pistola Toma ¿Quieres munición? Que no me vale para nada Por ejemplo ¿Qué quieres tú? ¿Necesitas algo? Yo necesito munición Pues mira, tengo esta pistola Y esta que es igual Por aquí vamos ¿Te vale? Ojo que por aquí nos mataron ¿Dónde vais? A dar un rodeito ¿Un rodeito? Porque no vamos hacia abajo Que hay un edificio seguro ¿Qué hay al edificio? Ángel, si a ti Marta no te quiere ni ver Poco tienes que reírte Me quiere ver Pero con plazos muy grandes de tiempo Entre medias Me dejó los piños Me he comido la esquina Hoy estoy falton Hoy lo siento Hoy estoy falton Aquí no ha venido nadie Las cajas están cerradas Metralletas Tío, encuentro una escopeta ¿Sabes? Y encuentro otra escopeta ¿Qué es esto? Aquí hay metralletas Aquí abajo Chicos, aquí abajo Aquí abajo metralletas Munición de... Tenemos un globo aquí Por cierto Proyectiles ligero Munición marrón ¿Alguien? ¿Marrón? No sé de qué color es La marrón Eh... La... Proyectiles ligero Sí, yo Toma Toma, toma, toma Tengo un huevo Pa' mí Vámonos Pila de escudo ¿Esto qué es? Pa' mí también Aquí hay proyectiles pesados De estos azules ¿Dónde estoy? Y de este también Eh... De hecho os quiero Pues vente para acá Que hay un globo Y podemos saltar No, no, no Yo no saltaría Yo me quedo aclaro Mira de mierda Que hay un globo Por si queremos saltar He dicho Y aquí hay más No, pero esos proyectiles Yo no los quiero Y aquí hay azul también Esto, esto Quiero esto Oh, esta por fin, tío Esto... Ah, esto A ver un pin para... ¿Qué proyectiles? Ah, no Ya los he pillado yo Azules Para el pseudo... Franco Tirador Y esas cosas Shhh Vamos arriba ¿Alguien quiere amarillos? Toma Ah, no Eso no son Date en reis azules ¿No? De estos verdosos Esos son los de... Esos son los de verde pistacho Sí, toma Brian Tengo... Te puedo dar 20 Dame Dame, primo Es más, mira tú Mira Un cargador amplio Para el franco Creo, ¿no? Sí Me vale Ojo No hay nadie en las lontananzas Buah, esto está petadísimo Ala, una metralleta roja Sí, ahí había entrado yo La escopeta es un poco troño No te creas Ya, pero la otra opción Es la pistola esta La Magnum Entonces no sé hasta qué punto Esto no me vale Esto me vale Esto me vale Eso me valía No He sueltado una Vale, espera Esto es mío Yo estoy más perdido Con hijoputa En el día del padre Mira, yo no quiero Eh, me he cambiado el arma Teniste la marroncita Sí, toma, toma, toma Ángel Digo, toma Brian Una, dos y tres Eso tampoco lo quiero Necesito munición roja ¿Quién tiene munición roja? Yo, pero no necesito Yo tengo... Hola, espera Voy a pedir un pack ¿Vale? Esperate Josema, toma Josema roja Chicos He traído un pack ¿Vale? ¿Dónde? ¿Y eso qué hace? Eso te da cosas Sí, pero todo el mundo Va a saber dónde está No No Que va La gente tiene ahora mismo Otras cosas más importante Jace con su vida Pues yo veo un pack Que te gigante Venir hacia mí Pues lo mismo digo Pa mí La gente nos está cazando Somos las presas Uy, qué susto Pensé que era una bala Josema Que me ha susto Enseguida Que me da miedito Yo me iría moviendo No, eso desde luego A ver, estamos en todo Me he dejado aquí dos pilas Por si alguien quiere Tengo el escudo a tope Sí, pero eso es para Comerarlo luego Allí hay otra casa Sin examinar Podemos ir Allí hay De estos Sin vaciadas Te sigo, Brian Hijos de puta Y me dejan aquí vendido No Josema, vente con nosotros No te quedes solo ¿Qué puedes hacer mal? Mira, Ángel Si es que eres un niño Inenterado Acaba de pasar aquí No hay nadie fuera No, no que veo ¿Puedo preguntar Por qué estoy cogiendo esto Cuando no me sirve para nada? Pues no sé ¿Tú sabrás? Hola, ¿qué es esto? Oh Que se reí Que se reí Las jodidas puertas Vente, vente Que aquí hay otra casa Pero No tengo de esto Brian, esto a ti te vale ¿De qué? Yo es que voy full Un rifle francotirador Amarillo Es dorado, eh No, es la mira Es la mira El rifle es dorada No, yo no tengo rifles Aquí hay una Esta, tu pecheta Aquí hay Escutos de reserva Hay dos Esto es una mierda Eh, un tío, un tío ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí Por ahí Mira ahí ¡Buena! Uno menos ¿Te has dado? Sí Está muerto, eh Vamos allí Vamos ¡No, no, 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 no! Hay otro, hay otro, hay otro Vale, ¿dónde? Le he dado, le he dado Está tocado, eh Está junto a su compañero Está tocado Ángel, métete, métete ¡No! ¿Qué me ha dado? Hay uno justo a nuestro Aquí fuera hay uno justo a nuestro lado, eh Ya, bueno, pero Brian, a nuestro alrededor hay uno, eh Sí, sí, estoy Espera Toma, Ángel Espera, espera, me estoy curando Toma, toma, toma Ah, pero ya me está abusando el gordo Hay que cubrir ¿Quién me está llamando gordo? Guárate el gordo, guárate el gordo Ya lo he cancelado, vale, vale, gracias Chicos, yo saldría, ¿no? No, 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 perdón, perdón Espérate que se está curando Y tienes para recargar escudo, Ángel Vale, espera Es que aquí fuera hay alguien, tío Yo aquí fuera he visto a alguien Está ahí, está ahí Mira lo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Tranquilo que las puertas no atraviesan No, ya, pero Deja que se pegue entre ellos Va a entrar, va a entrar Espera Hay uno ahí abajo, hay uno ahí Cierra, 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 cierra la puerta Está justo en la puerta, está justo en la puerta Tranquilos, chicos, aquí estamos a salvo, eh Pero Ángel, ¿pero dónde va Ángel? ¿Ángel? Me cago en la puta, escúchame, ¿esto da más miedo? ¿Ángel? He salido, he salido, he salido Quería ver si se ve hacia el envolvente Escúchame, tengo para hacer el gancho este, ¿cómo se llama? La tirolina Sí Podríamos subir, estaría súper guapo Sí, sí, sí Subid arriba, subid arriba No, 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 Josema O los matamos o nos matan Josema, me cago en tu raza, tío Me ha cerrado la puerta y me ha dejado y todo en Dios No hay huida posible O nos matamos o nos matan Hay gente detrás de nuestra playa ¡Hola, tío! Pero cómo me pueden dar tanto Voy, 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 voy Chicos, chicos, estoy dentro Gracias Hay uno que lo he dejado también en la mierdísima Toma, toma, te curo, eh ¿Me curas? Te curo, te curo Vale, voy a curarme yo, pero vale, gracias Es que para eso está el médico, ¿sabes? Sí, sí, sí Hostia, a mí también me curas y me acerco Claro Madre mía Aquí dentro nos van a asediar, eh Tenemos que salir por aquí Tenemos que salir por ahí detrás, eh Josema, Josema, es el momento La tirolina, ¿la tienes? Ahora, ahora Ven, sube aquí arriba y ponla ¿Para dónde? Abre la puerta Aquí, 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 aquí Con la que corre ¿La has puesto? No hay otra manera ¡Vamos, chicos! Vámonos ¡Mierda, que no subió! Vámonos aquí ya Madre mía Ha sido, ha sido, ha sido esto Siete pelotones, siete pelotones Cajas, cajas, ¿qué cajas? ¿Qué hay ahí? Cajas, espera, 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 espera Un momento Tengo que curarme un pelín Yo, no, yo voy bien O sea, me debías de cargar escudo, eh Ya, bueno, pero es que no tengo Ya tengo Espíritu, que ya tengo Ven, eh, voy, Brian, que yo también quiero Yo también quiero escudo Yo también estoy sin Joder Aquí os he soltado tres Estamos dentro Y toda la peña que había detrás Va a empezar a venir, eh Yo solo lo tengo Vale, pues Ahora tenemos que correr, 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 correr Espérate, que no puedo correr Estoy recargando escudo Vale, pues vámonos por aquí Vamos, va Ya digo que la peña que estaba allá Los que hayan quedado Van a empezar a venir por aquí Porque se les está De hecho, se les está cerrando De hecho, ¿qué hacen? Que no están ¿Habrán muerto todos? Habrá quedado unos pocos Ahí han enviado Eh... Les estarán recibiendo un montón de daño, eh Podemos quedarnos a esperar Chicos, podemos quedarnos aquí en este paso Porque van a venir sí o sí Eh, me voy a pedir una baliza, ¿vale? Van a venir sí o sí Y si vienen van a estar en la mierdísima Vente, vente aquí, Ángel En el camión Vale Uno que cubra por el otro lado Vamos a esperar un poco Sí, vamos a esperar un poco Si viene alguno Vaya, apenas hace ruido eso No parece que venga nadie Habrán muerto ya Seis pelotones Eh, aquí Aquí tienes para recargar el escudo Y una mira Por si la quieres Oh ¿Esta mira es mejor? No, sí Pero mira me sí para recargar el escudo He pillado yo una mira, eh Ah, pues no Cógetelo, eso Esto es mejor Toma, toma Te suelto un par de estos Chicos, chicos, chicos Gracias Espera, me los pongo Yo me iría acercando ya poco a poco, eh No, aquí estamos bien ahora Aquí estamos bien ahora ¿Somos los guarros del Apex? No Hemos jugado bien Lo que hemos hecho ahí ha sido una pasada Yo he matado a uno ¿Te has cargado uno? Sí, he cargado uno O sea, el primero de todo Antes de que empezaran a llegar Cuando había uno a la distancia Lo ha matado A partir de ahí ha sido un desfase Pero, oye Allí tiene suministros, Ángel Por si quieres ir No quiero ir a ningún lado No, pero vamos a ir avanzando poco a poco, eh Sí, sí, sí Yo tengo que voy a avanzar poco a poco Si queréis yo que tengo el gancho Puedo ir por arriba Sobreestimas el poder de tu gancho, ¿sabes? Chico Si nadie me dice lo bueno que es Me lo tendré que decir yo Como mi voz Dale es el capo Dale es el capo Ahí tiene que haber gente, eh Pues si el primer día de universidad Un amigo me dijo Oye, me dejas grabarle una web a un compañero Hay gente Estamos dentro del círculo No hace falta acercarse Ahora mucho Es más, teníamos que ir para acá Vale ¿Podemos entrar desde aquí? Sí Madre mía La tirolina de Josema Salvando vidas desde tiempos inmemoriales, eh Qué jodón, ¿alguna vez que ha sido útil? A lo mejor estamos haciendo mucho ruido, eh Aquí hay uno, eh Sí Que a lo mejor estamos haciendo mucho ruido Si podemos como Hemos tumbado por lo menos a dos Josema, has matado a uno Enhorabuena Te felicito Cuidado, eh Cuidado que tenía compañeros Aquí ¿Has matado a alguno? Ah vale Le has enviado a lobby Estaba vivo entonces Entonces aún tiene sus compañeros Voy a cambiar la escopeta ya Porque vamos Tiene un casca azul, eh Por si lo queréis Voy Si lo has mandado a lobby tú Significa que aún estaba Creo que Ay, tiene pilas para escudo Creo que he pillado una Una mira de mierda Sí, he dejado mi mira buena Eh, espera La mira que hay aquí Esta es la mía Con esta mira mato gente Ah No parece haber nadie Por aquí 12 personas ¿Eh? ¿Dónde? En el juego Aquí hay un estrés cerrado, eh Brian, no, no, no Brian, Brian No, 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 no O sea, ¿te has visto que eso es? Que no Que estás en el maldito medio Os van a ver Quedaos aquí Quedaos aquí, quedaos aquí Venid, venid, venid Al lado de una puerta Vamos a ir aquí Ya lo he visto ya Mirad que uno mire por detrás De vez en cuando Vale No, detrás ahora mismo no hay nadie En este ciclo no había nadie Pero intentad hacer menos ruido Deja a los que se maten entre ellos Deja a los que se maten entre ellos Brian, quito Si oye un montón Los No los veo No veo a nadie, eh Mirad, si hay uno ahí Ahí, ahí, ahí Si veis a alguno Le podéis pegar un tiro No, no, vale Pero si déjame, déjame Que tengo franco Pero eso De lateral a esta posición Bastante fuerte, eh Y ahí hay un paquete Suministro de alguien Ni te acerquen los paquetes De ahí hay otro Tendríamos que ir Tendríamos que caernos Que estoy muy nervioso A ver si vamos a ver Tendríamos ¿Cómo puedo? Si ganamos me retiro Tendríamos que ir ahí Que es una Es un Ya, pero parece que hay que pasar por delante esto Vamos a esperar A ver si es verdad Ellos vendrán antes Brian, vas a morir Ellos vendrán antes Porque se van a poner Hay un túnel, hay un túnel Hay un túnel ahí Hay un túnel ahí Para meterse por dentro Ya, pero si aquí había peña Nos van a disparar Brian Corre, por el túnel Por el túnel Si te dan ahí Nos vamos a ir a rescatarte Ahora nos matan a nosotras Pues tenían 15 pilas de escudo ¿Sabes? Vale Yo por un lado Tú cubres un lado Yo cubro otro Estamos dentro ¿Vienes? Espera, espera Dentro del túnel Podemos colocarnos Josema, ven aquí En esta zona Que está súper vigilada Que nos pongan Unos del... Brian, Brian Ven al túnel Si puedes Sí, sí, estoy llegando ¿Tienes escudo a tope, Josema? Sí Sí, más o menos No, le faltan dos rayas Toma, toma Vale, dale de eso Píratelos todos Píratelos todos Píratelos, tengo que... Me llevo dos Me llevo dos No, dale uno Dale uno a Josema Que le falta un cuadrado Ah, vale Pues si tiene ahí uno, ¿no? Toma, toma Destrua dos si quieres Que tengo cinco Ya, ya, ya Si yo tenía seis Lo que pasa es que no los uso Vale Vale, chicos Escucha, escucha Vamos a quedarnos aquí Aquí, chicos Aquí, aquí, aquí Esto sí que es una borrada Pero nos vamos a quedar aquí Vigilando Cada uno de los lados Ostras, estamos justitos No sé yo Sí, por eso Que como estamos juntitos No hace falta que salgamos ahora Podemos salir luego Y así aunque sea Disminuimos las posibilidades De morir Chicos, vosotros ¿Qué pensáis? ¿Que ganamos o que no? Que no ¿Qué? Pero... Pero bueno O sea, quedan doce personas Y cinco pelotones Ya Sí, sí O sea, si ganamos Me retiro el juego Lo desinstalo ahora mismo Así te lo digo ¿Y si no ganamos? Sigo jugando Hasta las seis ¿Estás seguro de eso? Uh, uh, uh Ángel Vale, ahí Nada, nada Que casi me pilla Por ahí dudo que venga gente ¡Mierda! Estamos en el... No pasa nada No pasa nada Hay tiempo Hay tiempo Despacito, eh Aquí hay cuatro pelotones Y dos están dando Hostias ¡Espera! ¡Al túnel, al túnel, al túnel, al túnel! ¡Al túnel, al túnel, al túnel! ¡Oh! ¡Joder! ¿Cómo me han puesto en un momento Los hijos de puta? Eso he sido yo, eh ¡Oh! Tengo la tirolina La podemos usar Para ir al edificio ¡Oh! ¡Justo delante! ¿Os han dado? Sí Espera, tengo... Voy a abrirme este, eh ¡89! ¡Toma, batido! ¡Para, para, 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 Josema! No, no ríges, no ríges ¡Sin munición! Chicos, munición del azul No tengo ¿Sobra? ¿Alguien? Es que me estoy curando Munición del azul clarita esta No tengo ¿Nadie? Nadie ¿Azul verdosa? Creo que sí Azul verdosa, por favor ¿La que son dos balas? Sí Toma La mitad Gracias Voy a soltar esto, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Mierda! ¿Por qué hablamos siempre antes? ¡Qué bien íbamos, joder! ¡Qué bien íbamos! Ángel, te toca jugar hasta las seis ¡Aaah! Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? La mejor partida de todas, chicos Sí, sí, sí ¿Cómo que eliminación cero? ¿Si he matado a uno? No, no he llegado a matar No, lo he matado yo ¿Mentira? ¿Lo he matado? No habéis llegado a matar a ninguno ¿Al primero? ¡Hala, tío! ¡Qué cochino! Pero mira el lado positivo, Ángel Tú has hecho el más daño de todos Yo simplemente Lo mismo el que tú has matado El que tú creías que habías matado Sí, pero lo he matado O sea, yo lo he visto caer Ya, y lo mismo he llegado yo Y lo lo he matado De hecho, me ha salido ¡Ah! Lo mejor lo he matado otro O sea, el único que hemos matado Vale Que me estaba pegando Y el puñetazo Me iba a morir con sus dos cojones Y me lo ha quitado Puede ser Perfecto La conexión con el servidor Ha espiado ¿Qué? Sí Que juego más el GTA, dice Y dale con el GTA Espérate, que cierro Cierro esto y ya está Ay, perdón ¡Qué cerca hemos estado! ¡Qué cerca he estado! De poderes instalar O sea, hasta que ganes No, 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 no He dicho Que si no Juego hasta las 6 Y luego quizá lo deje un par de días más Por si nos vuelve a apetecer jugar Pero a esto Le doy una fecha límite En mi existencia A partir del cual Empezaré a considerar A ver, está chulo La verdad que está bastante bien Del Fortnite Es que no me gusta nada El sistema de disparo Me parece súper malo Sí, a ver Cuando tienes un buen médico ¿Sabes? No, sí Desde luego Brian lo hace Genial de médico Yo con el ganchito Lo he hecho bien Yo el uscudo Suele usar así un poco al final Y para lo que nos ha servido Pero el airstrike También le pega Un montón de daño Me han salido Balas de daño Menuda copia de Lucio ¿Quién es? Menuda copia de Reinhardt O sea, José Magetuber Sanchez es inútil Vamos a admitirlo ya Igual me cojo el rastreador Que dije prueba con el rastreador No sé lo que más te guste Pero es que el tuyo Las habilidades A ver, vale El gancho Nos ha salvado una vez Menuda copia de Bastion Oye, pero una vez Que nos ha salvado bien Salva de Una vez de 20 partidas Ángel Ángel Que te calles Que es el que más muertes lleva Claro La última me la ha quitado el cabrón Sí, sí, sí Ahora No No, es que José Es que lo ha tumbado y estaba rematándole Si o yo Y no ha pedido Tú que me la has quitado Es que me la ha quitado Es que lo requé Es que lo regancho Es que me has quitado La muerte La que me va en solitario ¿Dónde vas Ángel? Ahí arriba Ángel No hay huevos Aguantar ahí No porque te cuento un tiempo Y te mueres Capullo ¿Hay con qué? Ángel ¿Qué estamos haciendo aquí? Maravilloso Nada Dos pistolas ¿Qué? Metralleta, Josema ¿Dónde? ¿Tienes arma? Una Josema, tienes arma ¡Ojo! ¡Arriba! No, abajo No tengo armas Toma, ven, ven, ven Josema, Josema Aquí, aquí, aquí Ven, ven, ven Ven, agáchate aquí ¿Dónde está Brian? Aquí Ha caído Lejos Lejos Tío Brian Vamos dentro Vamos dentro A ver si no Tío Brian, ¿qué? Que ven con nosotros No te voy a dejar la tuya Si es que toda la culpa es de Brian Es que claro Ahora le hemos quitado sus muertes Y luego la culpa es mía Si he dicho que sea culpa de nadie Vale, y lo he hecho yo mal Me he ido porque estaba buscando cosas Eh, somos todos amigos Pero si yo ahí la meto, vale Yo te doy la culpa No pasa nada Todo ha salido Remárcaselo más Remárcaselo más, Ángel Que creo que no le queda claro Josema, el día que te examines del práctico Voy a ir a posta Voy a ir a posta, vale Y me voy a poner Ves, el tipo de gilipollas Que va adelante Y voy a pegar frenazos todo el rato Yo paro Yo paro y te digo cuatro cosas Y yo detrás Y yo detrás dándole toquecitos Te voy a amargar Puto esa Yo detrás en mi coche Dándole toquecitos ahí detrás Pero ya tienes carne, Ángel No, pero supongo que para cuando Josema lo tenga Yo lo tendré de sobre Y de años No creo, eh Está muy empeñado Oh, que va cuatro horas al día, eh Ojo Oye, que voy por la mañana y por la tarde Que hijo de puta Ojo Cuatro horas después de dos años Ahora por joder Con el Vicentillo ¿Vas a tu médico, Ángel? No ¡Ay, que se lo ha cambiado! ¡Espera! ¡No lo había visto! ¡Qué cochinero! No lo había visto Se lo ha cambiado No tendrías que haberle dicho nada Está viendo al chat Zegui, ya estás muy callado Uno, dos, tres No tiene nada que decir Sobre lo que está ocurriendo ¿Qué piensas de nuestras maravillosas partidas? De aquí a la élite, eh Si nos estará viendo de podcast siquiera O no Bueno, pues al menos nos estará escuchando Yo Tendrá cosas mejores que hacer El líder Vamos aquí Bueno, al menos no nos podemos separar de él Que no ¡Hala! Bien lejos Allí no Vale, pues ¿dónde? Ahí Ahí no Y me mando a otro lado más de lejos Ahí 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 Allí 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 ¿Eso qué es? Ah, un río Donde no va a nadie Perdona, pero mi vida es lo suficientemente triste como para poder veros sin nada mejor que hacer ¡Hala! Bueno Qué fuerte Hijo puta Me deja encima del cartel Ya ves Corre, corre, corre Que aquí hay cajas Hay cosas mejores que hacer siempre Joder, no encontré un arma, tío ¡De una estrella ninja! Esto se supone que me ha dado un golpe, ¿no? Gracias fue que traba la jugueta, Ángel Tío Yo he llegado antes ¿Qué me cuentas? ¿No te he quitado nada? Aquí hay metralleta Brian ¿Te la acabas de saltar? ¿No has visto esto en serio? No Qué cegato First blood First blood Josema, ¿dónde vas? Bueno, ahí abajo hay cosas Vamos, pago Sí, aquí abajo no estamos, ¿eh? Como antes Sí, aquí abajo un montón de cajas Eso seguro Antes de que vengan estos hijos de puta Ahora nada Esto no lo quiero Esto sí lo quiero Esto sí lo quiero Esto Madre mía Me ve hinchada Nunca encontré un arma de energía, tío No sé ni cómo son ¿No? A ver, el que iba solo Aquí hay uno, ¿eh? No me digas ¿Dónde? ¿Dónde vas, hijoputa? No, no tengo munición, estoy en reserva Había otros, por cierto ¡Oh! Lo he supuesto Allí Voy, ¿eh? Lo veo Lo veo, pero no Se ha tirado bomba de humo, ojo No sé lo que es el kit Fenix Pero lo veo, ¿verdad? Oh, detrás, detrás, detrás Detrás, arriba Voy atrás, ¿eh? Voy con Josema Josema, Josema, Josema Me quedan pocas balas, ¿eh, Ángel? Más te vale correr rápido Mariano, ¿aguantas? Aguanto, no Me carga uno ¡Oh! Quieto ahí Vamos 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 ¿Tienes armas a distancia? Es que solo tengo la escopeta Y sin balas, además Tengo una pistolilla ¡Ah! Están arriba, tío Joder ¿Para qué nos bajamos? Yo voy para arriba Están aquí, ¿eh? Me han disparado ¿Dónde? ¿Desde dónde? Ahí, ahí, a tu izquierda Ahí Toma, un petardo para ti Que estamos en fallas No Te va a matar Dale, Brian, dale, dale Tú puedes, tú puedes Vamos, Brian Ángel Ángel, te estás cubriendo detrás mía No tengo escudo ¿Lo has matado? Sí Qué bueno, matados Brian, el puto amo Sí, Josema, coge la caja Que es lo más importante ahora mismo No revises Te queremos, Brian Fuera broma, chico Necesito algo Aquí hay armas Pero yo no tengo mucha munición ¡Ay, mierda! Que he cambiado Hay que salir corriendo ya ¿Hacia dónde? ¿Alguien tiene curación? ¡Ah, estamos! Ya, ya, no me he dado cuenta No me he dado cuenta No tenemos healer, ¿no? No, hay que ir a buscar Uff, that's a problem Si cerramos las puertas Siempre es mejor Pero en estas casas Deben haber cosas, ¿eh? Desde luego Eso solo has matado a los dos, ¿eh? Al César lo que es del César Muy bien hecho Aquí hay cosas, Ángel Por si necesito Voy Voy Necesito curación Brian, activa el robot Aquí hay un botiquín ¿Que activa el qué? ¿No puedes? Pero tú has visto quién soy No La bruja Es que ¿pa' qué te coges a la bruja? Es que no tengo armaduras Menuda mierda Ah, los escudos ya están llenos Necesito curación Curación simple Yo tengo dos botiquines Toma Dame, dame Dadme uno, por favor Josema, ahí lo tienes ¿Dónde? Ahí Josema, por favor Estamos dentro, ¿no? Sí Escúchame, yo diría de Esto es un Yo diría de seguir investigando estas casas Porque aquí no pasa nadie Esto es un Esto es una mierda Esto es rifle Es que no tengo munición O sea, me vendría bien esto Porque yo me gusta el francotirador ¿Quién tiene balas verdes? De dos Esas que son No, no hay No hay ¿Brian? A ver, con ambos Yo los tengo que usar Josema, las balas esas que dices Esos son azules, ¿vale? Luego están las marrones Las verdes y las rojas Solo hay cuatro tipos de munición Hablemos con Oye, esto Esto es lo que hay Chicos, yo me metería en el búnker A ver Esto no sé si me vale Esto no sé si me vale Yo seguiría mirando vuestras casas Que están todas sin tocar También Pero al búnker sería una buena opción De ir, ¿eh? No, no, no Vamos a seguir Vuestras casas, tío Sigo a Brian Ha matado a dos Me puedes salvar más veces Eso te iba a decir Ya por simple Mira, aquí hay un chaleco Equipo limpio ¿Te acuerdas de aquel Eso que se hacía en el Facebook, Ángel? Hostia, pues esto está limpísimo, ¿eh? Ojalá Ojalá supere a lo que te refieres Hostia, necesito esas Balas también Pero bueno, da igual Es que la otra La tengo a 18 Y esta es la que más puedo usar Vamos a esa casa A mí me sobra un arma, ¿eh? Está viniendo gente Está viniendo gente Joder, pero... ¿Dónde? ¿Dónde los has señalado, Josema? Sí Venid, venid Hay que proyecer recursos primero Porque estamos pelados Sí, 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 sí Nos están disparando, ¿eh? Detrás Ah, mierda No lo he visto, tío Me mata ¿Cuántos son? Al menos uno, dos, tres No, 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 Brian, corre, corre, corre Si puedes Da, posible Tenía hace haber seguido yendo a las casas A 30 personas se ha matado aquí ya Me cago en la puta madre Que no, esa es en total ¿Ah, sí? Sí, eso es en total No puede haber... Ese tío no puede haber matado a 30 personas Siendo 30 personas en total 60 Son ¿Son 60? Son 60, claro Ay, Dios Voy a hacer un pipí Date prisa que empezamos Un pack Apex ¿Restantes 6 me ponía? ¿Me ponía 6? No lo he visto No Me ponía 1 Me espero No le doy a 1, ¿no, Brian? Dale Que cargue mientras Pero Si eso En cuanto a esto En cuanto a esto Ah, es verdad Si no, no lo puedo elegir Claro, claro Pues nada Oye, yo también Oye, pues yo la verdad Es que también Ahora volvemos Si pregunta Ángel Decirle que posina me a Es que no McLaren ¿Os ha ido también a mear? ¿Brian? ¿Os habéis ido todos a mear? ¿Tú te crees que esto es una situación sostenible? Os vais todos Solo os podemos ir a mear de uno en uno ¿Y ahora qué hago yo? Hablar, supongo Hablar solo ¿Cómo se suele hacer? Chicos ¿Dónde estáis? Yo sigo aquí Hola Celia, es verdad Tú estás aquí Chicos Háblales el campo Háblales el campo se escribe junto Ya estoy Ángel Dime Bueno, entré el otro día a la novia de Josema y le dice Bienvenido Looks like Carmen Hola, ¿cómo estás? ¿Perdón? Sí, 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 sí ¿Él a ella? Sí, era su novia Hice el clipoio y le dice Ah, pero si eres tú Hola cariño ¿Has visto la cara que tú estás poniendo? ¿Cómo? ¿Cómo? La cara que tiene Josema en el directo ¿For? No sé Llego yo y lo primero que escucho No sé qué de Carmen Y yo en plan Que está hablando de este de mi novia Y me quedo ahí en plan En las sombras ahí Sí, sí ¿Que le dijiste a tu novia Looks like Carmen? Cuando la vea mañana diré Hola Jess, me llamo Marta ¿Qué? La cuenta de Instagram de Marta Jess, Jess me llamo Marta Vamos a hacer el trabajo ¡Hala! Se ha quitado la cam Josema Ya estoy, ya estoy Te has quitado la cam Te querías sacar un moco, ¿verdad? No, no ¡Hala! Se ha sacado un moco Se ha sacado un moco Se ha sacado un moco En directo Y ha quitado la cámara Para no mostrarlo Si se te ve la nadia Está más pequeña Tiene como menos fondo ¿La qué? La nariz Ya tiene más pequeñita Pues la has vaciado A ver Saco un bote así de cristal Y mira todo lo que me he sacado ¡Pero si te la acabas de comer! ¿El qué? ¡Te he pillado! ¡Hala! ¡Calla Ángel! Que se estaba comiendo una cosita Del dedo ¡Calla Ángel que me está Ángel que te calles Que te estás dando el botasco Pero que ¿Me comió un moco en directo? ¿O que no me comió un moco en directo? Sí, sí Niega, niega ¡Se ha comido un moco en directo! ¡Elige! Ángel que te calles Ahí ¡Qué fuerte! Tío, si hubiera caído con un moco en directo Hubiera sacado una especie de Una boleta así Hubiera hecho una boleta Tío, me estáis dando todo asco Ya, ya Espera, ya Has saltado muy tarde, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Madre mía, José me ha la pillada! Mira al directo, mira al directo ¡Qué maravilloso es! Ángel Pero si has saltado y no hay nadie ¿Qué te quejas, tío? ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Todo lo que he pillado en un momento! Aquí donde estoy yo hay un... Mira, uno y dos Uno para cada uno Hay guapos, chicos Chalecos Ah, pensaba eran monstruos Digo, monstruos malos No, os he dicho Pongáis guapos Claro, con sus pieles ¿Dónde están los chalecos? Que no he sido yo, que no he sido yo ¿Habéis disparado vosotros? No Él ha tirado una granada ¡Que no he tirado yo! ¡Eh! ¡Enemio goreado! Tuviste uno allí lejísimos Sí, sí, se me ha disparado a mí Por eso he dicho Si estáis disparando vosotros No, yo no he disparado Madre mía, esto da miedo De verdad, a veces, ¿eh? Hay uno allá Hay uno tanto lejos Para allá Ahí, ahí, ahí Vamos ahí ¡Toma! Ya tengo francotirador Esto está ganado, chicos Sí Pues como... Ganemos como antes Joder ¿Qué pasa? Es Brian, ¿no? El puto ángel Ha sido Brian Eh, chicos Me voy a... Como veo que Ibai me necesita Pues que no vayas en dirección contra Aria Una mochila Para el cole Eh, aquí donde estoy yo Hay un puñado de cosas Pero quien dice un puñado Dice un puñado, ¿eh? Vale Pues vamos a... ¿Dónde está Brian? Hasta luego, pringado, ángel Sí, lo normal Hasta luego, ángel Eso, eso Que te vean, que te vean Que te vean Chicos, esta casa suena No Ah, la primera vez La desgracia ¡Hala! Si estoy lejos Yo no voy a llegar Cogió literalmente la misma Soy... Una vergüenza como persona Oh Wait for it ¡Sorpresa! Hay que ir pa' cato Me cago en su puta ¿Sabéis? ¿Qué? Que hay que ir pa' allá Cuando he marcado ahora Chicos, aquí hay cosas, ¿eh? ¿Tenéis munición de energía? Porque me hace falta Sí Toma ¿Vienes? Sí Yo tengo de la marrón Arriba, arriba, arriba ¿Qué pasa arriba? Joder, que me has hecho estar A la animación de la escalera, tú Hola Es un super francotirador Si veo a alguien desde aquí arriba Nos podemos reír bastante Yo iría hacia el círculo Porque estamos a tomar por culo Y si no vamos a morir Espera, vamos a intentarlo Que no, que no Josema, que mira el tiempo Y mira el círculo donde está Tengo lo del gancho, ¿eh? O sea, lo de la tirolina Eh, chico, Brian ¿No tenías...? Sí, pero vente, vente Tírate por la tirolina esta ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿Me la juego por aquí? A ver si se... ¿Se puede? No ¿Tírate por dónde estoy yo? Vale, voy Por cierto, las balas tienen gravedad Por si alguien dudaba de ello Eh, pero vea Entonces usa tirolina Esta Que había aquí Ah, vale Ese de abajo Pero no la voy a... No la voy a coger Hay una mochila aquí abajo, ¿eh? Por si alguien quiere Hay un peto Hay un escudo Reserva Venga, por donde vas Tenemos que irnos ya Que mira el tiempo Y mira dónde está el este Que sí, que sí Que no te he quitado ¡Uy, va! Que me he cogido al vuelo Madre mía No, no os lo vais a creer Lo he cogido al vuelo En tres De haber matado a alguien Con un headshot Mientras me caía en la tirolina Te haces una paja en directo Te haces una paja en directo No Toma, Brian Está mal visto, ¿no? Quédate la ligera, tú Yo tengo la ligera Venga, sí, la mi ligera ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué es esto? Ahí tienes de la ligera Pero si alguien Tienes de la azul Eh, yo Trangotirador Trangotirador No, toma, mira Eso, por si lo queréis Ah, es que ya tengo Ya tengo algo mejor que esto Vale, ¿quién quiere un escudo? Josema, tardas mucho en mirar esas cosas Hay que irse corriendo Es que no tengo No tengo un botón fácil Para abrir el inventario ¿Sabes? Pues es lo que tiene Juegar con bando Juegar con un PC Como si jugara los... Josema, ahí tienes una baliza Eh, puedes pillar Puedes localizar gente Aquí ¿Ah, sí? Claro, eso pasiva Eso va así Sí, eso va así Oye, aquí hay un chaleco Mira, culata de franco tirador Como si te sirve Josema, subirá aquí arriba Y localiza gente Ya voy, ya voy Maravilloso Maravilloso Eh, aquí hay más municiendo Uy, mierda Espera, he soltado el franco tirador Sería imbécil ¿Puedo subir aquí? ¿Que no puedo subir ahí? ¡Mierda! He perdido la mira Chicos, ¿alguno tiene una mira? No Ahora has dejado el arma Que chicos... Ahí va Chicos, chicos, chicos Chicos No puede ser ¿No? Si tiene una mira buenísima Atenra el arma, Ángel ¡Anda! Que esto no es para la... Chicos, tendríamos que ir Eh... Ahí Allí Mirad el mapa Me ha dicho Donde se cierra El siguiente anillo Os juro Os juro que tiene una mira De la leche Ah, puede que a lo mejor La haya cogido yo Josema, tío Devuélmela, porfa No, no tengo ninguna mira Esta mira ya la tenía Que yo no tengo ninguna mira Pues dame una mira, Josema, porfa Voy Toma Tío, he perdido una buenísima Voy, voy, voy Esto lo... Es de franco, ¿no? Sí, sí, sí Pa, pues esto es una mierda Jope Tenía una buenísima ¿De dónde la has dejado? No lo sé Joder, Ángel, hijo ¿Tenéis munición roja? Es un horror esto No, pero aquí arriba había Tiene una mira de la leche, tío Vamos, chavales, ¿vamos o qué? Sí, sí Disparos a la derecha ¿Había munición roja por dónde? Aquí Estamos fuera Estamos fuera del círculo, eh Hostia, hostia, hostia Corre, 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 Brian, corre Por un par de pasos, pero fuera ¿Cómo se cierra de rápido? Voy a llamar ¿Cómo se cierra de rápido el círculo? Llevamos suministros, eh A ver si me voy a venir aquí, ojo Buf, qué justo va esto Aquí hay un extra azul, Ángel, para ti Un chaleco azul Aquí Mochila y escudo de reserva, por si lo queréis Aquí hay una granada y una esta Alguien me cambia una metralleta, por fa Es que tengo dos de... Espera, ahí va esta Esta es la buena Nada, nada, de igual No, la munición no la cambio yo Vámonos corriendo, chicos Estamos lejísimos Ya os lo he dicho Ahí arriba, ahí arriba ¿Veis dónde está el...? Uff Chicos, chicos, hay que seguir, eh No podéis pasar Ya, ya, pero es que se están matando Ahí a la derecha Ya, bueno, bueno Hay que ir por escondidas Es que yo no sé cómo esconder Y luego sacar el arma corriendo Yo el mando sé, el mando sé, pero... No, no es con la I Es con el 4, Brian No, he tirado... Con el 4, no He visto que ha soltado el robotico Corred, corred Lo tengo en un minuto Madre mía, esto da miedo, realmente, eh Es que a la izquierda tenemos gente Alguno de los dos habrá ganado Se estaban pegando Y detrás, madre mía Sí, sí, sí A la derecha Detrás a la derecha y peña No nos paremos, eh A pillar nada Hasta que no estemos allí, ¿no? No te lleves la munición Veo Chicos, 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 chicos Eh, un Kid Fenix, eh Un Kid Fenix, esto es buenísimo Que alguien lo pille Que alguien pille el Kid Fenix Alguien me puede dar... ¿Alguien me puede dar munición azul? Yo es que la necesito Pero si es que la también necesito Todos la necesitamos, la azul ahora Vaya, por Dios Toma, te doy un pack Te doy un pack de 80 Vale, vale Con eso me vale ¿Tenéis de energía vosotros? La estoy usando también No, de hecho, no tengo energía Tengo el arma y un... Y ya Chicos, yo iría... Yo iría al globo, eh Como que al globo Sí, sí Al globo a la casa Vamos a quedarnos aquí, ya está Porque ahora van a venir... Al globo no llegamos Al globo nos morimos El globo está muy a la vista Nos van a ver Ángel, ¿esto te vale para algo? No lo sé ¿El qué? No O sea... Espera, a mí sí No sé ni lo que es Reduce la dispersión de los disparos De las armas compatibles No, de eso no me vale a mí Vamos a la nave ¿Para qué? Aquí, yo estoy aquí enfrente, eh ¿Es esto? Oh, perfecto Un acelerador de definitiva ¡Ay, botiquín! Mochila y escudo Por si queréis un escudo Ay, qué tensión No llego, ¿no? Eh, Josema Aquí hay Munición azul Voy ¿Dónde? Aquí abajo ¿Aquí abajo? Aquí abajo, Josema Abajo, Josema ¿Dónde está Ángel? Aquí Ay, que tengo todo lleno Me cago en la puta madre Y aquí arriba también, eh Y no poca Chicos, si queréis Escudos Para recargar Ahí tenéis, eh Ah, yo me voy full con escudos Yo me quedaría por aquí Observando A ver si se acerca a alguien Pues sí, voy a estar Ahí, 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 ahí Chicos ¿Lo veis? ¿Le damos? No, espérate, espérate Espera, espera Espérate, no dispares Hay un tiro aquí abajo, eh Lo veo Se llama Se llama Me ha matado Madre mía Corred, corred, corred Oh, lo que han entrado Han subido Se estoy diciendo Estaba entrando por la puerta Y me he quedado Solo defendiendo Es que no sé No sé por qué es todo aquí No sé No sé por qué habéis subido No sabéis jodad la terraza, tío No tenéis que haber disparado No No se llama GTA No ¿Por qué? Me gusta, tío Yo quiero seguir guando a esto Son menos diez Pero es que Ángel se va Ángel no se va a ningún lado Y ahora seis me voy, va Una última Va, lo prometo La última Venga, Brian Lo prometo La última Yo quiero seguir jugando al Apex, Brian Yo no voy a seguir jugando al Apex Yo no voy a seguir jugando al Apex Yo no voy a seguir en GTA Habla con José Manuel Con Corei Con el Coriza Con esta peña Sí, sí Voy a decir Necesito dos personajes Los que tengo ahora Se me van No te va a seguir nadie Pero jugar al GTA ahora ¿Jugar al GTA? Y luego ya Hay tiempo para todo Vosotros sois jóvenes Y tenéis tiempo libre ¿Qué dices, tío? ¿Tú estás mal? Perdona, estoy estudiando un superior La experiencia me ha enseñado Que todo lo que no sea universitario Es mierda Sí, pues hala No sé si lo que estoy viendo Te parece súper fácil Háztelo, tío No he dicho que parezca fácil He dicho que es mierda Que va Lo estás arreglando Que va, es broma Me da igual He aprendido a no menospreciar Ninguna carrera Ni titulación Básicamente porque Yo lo pienso y digo Todo el mundo Ah, magisterio No sé qué, no sé cuánto Yo no sería capaz De ser magisterio No soy capaz de memorizar cosas Imagínate El líder de salto Dejame a mí saltar Va Sí No Ahí, ahí, ahí Madre mía ¿Ande vamos? A la muerte ¿Pero la has marcado, Ángel? No Ángel, te están adelantando por la izquierda No puedo mirarlos Sí, si mantienes clip derecho Creo que ahí la voy a girar A mi izquierda no hay nadie Pero detrás Está nada detrás Sigue moviendo ahí Sube, sube, sube Pillar cajas y matarlos, eh Una para cada uno Vaya por Dios Tengo una bengalos Seguid conmigo Seguidme, seguidme, seguidme Seguidme Gilipollas, que hay más cajas aquí Ángel, que solo tienes armas tú ¿Solo yo? Yo tengo dos, eh Ah, no, solo tengo una Hostia ¿No había más armas? ¡Corre! No ha sido buena idea Eh, te he derivado dos Te he derivado dos ¿Lo has visto? Hijo de puta Hasta luego, chicos Ángel, Ángel, Ángel Vente, Ángel, vente Voy Pero y la bandera Espera, espera, espera La pillo Ah, tío Creo que vienen a por mí Me he cargado Una garrada, tío Es que ¿Qué no dices a pasar aquí? Vamos a ver, chicos Es que no le doy Es que le doy Bueno, que sepáis que Menos de cuatro minutos Era la única salida, ¿verdad? Bueno, Ángel Ya hemos jugado la última No, 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 esto no ha valido Claro, no Por culpa de malas decisiones Oh, error La conexión se aspira con el servidor Sí que te deja No, aunque tal Sí que te deja Esto no ha valido Ha salido demasiado mal Es que pensaba Que tenéis arma todos No, te hemos dicho Que no teníamos nada Además, yo Pues resulta que Es que, claro Les he visto abriendo las cajas Y digo, ya está Están muertos También pasa que Resulta que no tengo Ningún tipo de puntería Y no le he dado a nadie Esto no va, ¿eh? Que sí, que te va Que sí, que te va ¿Ves? La última, era de verdad No me gusta nada Este personaje Lo prometo ¿Ves? ¿Ves? Ha sido por cambiar El orden natural de las cosas Brian ¿De quién ha sido la culpa? Ha sido tuya Tú has cambiado Tú has alterado Tú has insultado al universo El universo se ha vengado Ángel Que esto no es una fórmula Que mezclas azul con rojo Y sale humito Tranquilízate Crook Azul con rojo Es alumito Perdona El único que tiene algo que ver Con los humitos Eres tú Toca cables ¿Qué dices? A ver, tú como que estabas estudiando Ingeniería química Pues eso Azul con rojito Mezclas ahí color Azul con rojito Eres el doctor bacterio Lo único que mezclo cosas es con Este por culo Eres el doctor bacterio Por la boca El doctor bacterio era un biólogo No un químico Bueno, bacterio era de todo en realidad Ah, que te has cogido a esa Sí No, pero cógete a Moana A ver, te coge a Moana Nada A cajarla Voy a jugar 0% sarcástico Con este personaje Mírame, chicos Tengo un gancho Soy útil Hijo de perra ¿Qué? ¿Eh? Pues eso Vaya por Dios Siempre podemos jugar también Saludito, Ángel Siempre podemos jugar también A ver, yo me voy a estudiar ahora A ver, no todo el mundo vale Para mezclar colorines, tío Lo creas o no Desde hace Tres años Que no veo cosas con colorines Joder Oh, vaya rollo De ingeniería Sí, en realidad es que es un buen rollo Allí arriba Quiero ir allí arriba La verdad es que Como divertidas Con prácticas divertidas Hay más otras carreras En teoría Este año viene la cosa guay Parece una especie de estación, ¿no? ¿Eso de en medio? Sí Arriba no va a haber nada Nos va a poner el tiempo Y nos va a poner que nos va a matar En todo caso, abajo, Josema Arriba no Aquí no hay nada, Josema Tonto eres Mira, te lo he dicho Cierto, cierto, cierto Esto es donde estábamos antes Aquí hay un montón de cosas, eso sí Esto es donde más roba el tío Que te ha matado Yo no te robo nada Que he matado Yo no te robo nada Cazamierda Mira, a ver, soy Josema Soy super útil Tengo un gancho Oye, alguien tiene un arma Espera chicos Que oscuro Ay, lo he soltado sin querer Madre mía Los zazcas Como se están soltando Por aquí, ¿no? Ay, lo he soltado sin querer Vaya Vaya, será que no te salva la vida Ni nada Alguien tiene un arma Sí, toma Vamos Yo sigo a Brian Pero Brian nos está haciendo una mierda Hola ¿Hola? Me he quedado sin soñar en el juego Porque sí Pues Mira, nosotros seremos todos oídos ahora ¿Eh? Ahí sí vas a tober ¿No? ¿A quién me ha disparado? Yo Ah, pues eso No, ya es nada Eso es un problema en este juego ¿A qué sigue? Que el gancho no vale para nada Pero También También depende un poco de habilidad ¿Eh? No tengo que decirte Apunta un poco Poco alto Poco alto Ángel, tú no has visto nada No, no, no No te he visto ahora Te he visto antes Cuando lo has intentado No sabes usar ni el gancho Si es que menuda mierda de... La verdad es que lo cojo ¿Vos cogeme el gancho? Dame tiempo Toma, munición roja Es que es la primera vez Es que no sé qué Sé gentil, por favor Un gancho san Un gancho san Salvo España Salvo España Joder La puta madre Ha estado duro eso Ha estado feo No volverá a ocurrir Me llaman Ay no, es una alarma Brian, puedes estarte... Te voy a decir una cosa a Rubén ¿A Rubén? Sí Que me pase el vídeo del Zid Hay que atravesar No, que pase el vídeo El del Zid lo tengo yo Sí, sí, eh Fue que broma Vámonos corriendo No os paréis mucho A coger cosas Que esto totlite ya está saqueado Nada Vámonos, vámonos, vámonos Que no llegamos, eh ¿Eh? ¿De qué ir para allá? A ver, pongo el gancho ¿La tirolina? Ponla La tirolina no te sirve para nada Ahora mismo Pero tenemos que estar altos Nada, nada, vámonos Ya está Coger la tirolina, chicos Hacedme caso Bueno Hemos avanzado un pelín ¿Dónde? ¿Qué? Mira, Brian Ahí no hay para localizar enemigos ¿A dónde? Ahí arriba, ¿no? No es la pasiva ¡Eh! Me ha tirado Oye, Brian Un placer ¿Del juego? Sí, sí Joder, vaya mierda Sí, verdaderamente quería que te fueras al GTA Ahora te mando a Josema Esta termina y se acabó, eh ¡No! Ahora sí que usa el robot sin querer ¡Oh, mochila! ¿Esto? No lo quiero para nada Josema, ¿vienes? Estamos fuera del círculo Y quedan tres segundos Soy más rápido que la tormenta, Ángel No voy a mencionar a la tormenta Que no te has leído La guerra de las tormentas ¿La guerra de las tormentas? Libra Léete ese libro Tengo mucha cosa para leer a la misma, la verdad ¿Tú lees? ¿Qué lees? Muchísimo Me compré hace poco un librito que es de los hermanos... No, no es de los hermanos Grimm De los hermanos Pinzones No, no es de los hermanos Grimm Es de... De los que estaban antes de los hermanos Grimm En plan de las historias de Disney y todo eso Pero en plan hardcore Toma, pilla esto ¿Para qué? Si no lo quiero Ah, lo que sé ¿Tienes munición...? ¿Cuál? ¿Roja o amarilla? Eh... ¿Amarilla es esta? Sí Espera, toma Toma, toma, toma Dame la verde ahora Toma, te doy esto Ahora venga, de momento La verde, la verde, porfa Toma, te doy un... A ver si la verde está aquí abajo Ahí, espera, la he pillado Eh... No, que te da un escudo Ah Pero tengo a tope el escudo Si lo peor es que... No, lo tengo a tope el escudo Ojo Josema Izquierda ¿Los oyes? Están dentro de la casa, eh Mira, no, está aquí, está aquí, está aquí Están ahí, ¿los ves? Vale, quieto, quieto Espérate, tres Dos ¿Tienes franco? ¿Tienes franco? Algo parecido Hola Hola He vuelto ¿Hemos hecho algo? Al menos me he cargado a uno ¿Sí? Tienes aquí para curarte, eh O sea, si te vienes aquí Ya, ya, ya Yo tenía un poquina de cosas Si las habéis pillado No Me siguen disparando Por suerte no sé quién tiene peor puntería los dos Si nosotros o ellos Nosotros Ya te lo puedo asegurar Pero no ha ido mal esto, eh Ángel, Ángel ¿Qué? Que vienen Ya Eh, pilla Josema ¿De qué? Pilla esto Quieto, quieto Que voy a usar lo del escudo Estamos, Josema Hay que irse ya, eh Ya Espérate, espérate que me recargo Preparate que nos vamos Ya, corriendo 3, 2, 1, ya Corre Eh, aquí Corre, Ángel, corre Espera, espera Me tengo que curar, Josema Te están viendo, te están viendo Hay que matarlos Tironía, tironía Se ha subido Madre mía, Ángel, corre Oh, me ha matado, tío Me ha matado, me ha matado Uy, me cayó Es tu oportunidad, Josema Sí, sí Debes sobrevivir Debes vivir por los dos Ha durado Ah, has muerto No me ha dado tiempo ni a Ya, ya Bueno Brian, ¿estás en una partida en GTA? Eh, has terminado No, estoy haciendo una cosa antes Has terminado Me voy a sentar un tú si quieres Bueno Se finaliza el vídeo Sí Quizá esta sea la última vez que juego este juego No te digo que no No, habrá más veces Ya os lo puedo asegurar Ya, bueno Bueno pues Se ha acabado el vídeo Chao